Mientras estaba rodando La Deriva, tuve una primera idea de trabajar con la comunidad laociana. Me di cuenta que estando en Buenos Aires, que es una migración que casi nadie conocía, cuando contaba que había laocianos y camboyanos en misiones, muy poca gente sabía de esta migración. Entonces, ya en esa época, Canty tiene una pequeña aparición en La Deriva, uno de los protagonistas de un laociano, ya se me fue ocurriendo y esbozando una idea de lo que queríamos hacer. O sea que ya tiene su génesis durante el rodaje de la película La Deriva. Ya sabía que en la segunda quería contar una película que tuviera participación de la comunidad laociana. Esa era la premisa. Bueno, de hecho, ayer estuvimos buscando locaciones. Estamos viendo distintas locaciones. Por ejemplo, estamos viendo la estancia Santa Inés acá. Yo tengo una deuda pendiente, que yo estudié en la Escuela Fraternidad. Y bueno, filmar en la Escuela Fraternidad es algo para mí especial. Y en distintos lugares de posadas, como también en Aristóbulo. Bueno, la película trata de esto. La Deriva fue una película netamente misionera. Y Tierra Salvaje es una película de personas que no son misioneros, pero que viven en misiones. O sea que trata la historia de un terrateniente que viene de afuera. Un laociano, un brasilero y un paraguayo. Y cómo vive en la tierra misionera la gente que vino de afuera, los extranjeros que vinieron. Entonces, cómo viven y cómo repercuten ellos. Esa es la historia, digamos, básicamente. Bueno, mirá, el tema es así. Tenemos un par de cuestiones. Estamos cerrando, mejor dicho la palabra, negociando. Esto es una coproducción con Brasil. Entonces, todavía, por cuestiones entre la producción de Brasil, están definiendo qué tipo de actores. Lo que te puedo decir es que son actores de primera línea, tanto de Brasil como de acá. Y hay una linda puja entre las dos producciones para buscar el protagonista. También depende de eso, porque como son actores tanto, si va a ser el Brasil el protagonista, o va a ser un argentino, es poder, cuando se defina esto, que lo definen los productores, que obviamente, digamos, me gustan los dos, cualquiera de los dos, es ver que tenga disponible también. Y la idea es arrancar para finales de octubre, principios de noviembre. Sabiendo que si ese plazo se llega a estirar, por cuestiones climáticas, es muy difícil trabajar en enero, febrero acá. Y en caso de que eso, no me gustaría, pero bueno, por ahí pasarla hasta marzo. Pero la idea es arrancar en noviembre, como más tarde. Mejoró un montón, te digo la verdad. Ahora estamos con la red de realizadores misioneros. Estamos trabajando en conjunto. De hecho, estuvimos reunidos ayer. Y vamos a trabajar con una cantidad importante de técnicos de misiones. Entonces, ellos están armando un banco de datos en este momento, con toda la gente de acá. Si bien soy de Posada, pero estoy viviéndose mucho tiempo afuera, es como que no estoy tan metido dentro. Y entonces, la conexión con ellos ayuda un montón. Me decía que aún está en proceso armar un banco de datos, de técnicos misioneros, con experiencia que tienen, y bueno, vamos a recurrir a eso. Y la idea es, inicialmente, era, como hablamos con el productor, después de trabajar con un margen de un 30% de técnicos misioneros. Pero creo, por lo que estuvimos viendo, que se va a hacer más en el margen. Porque ya hay más experiencia. Creo que en los últimos 10 años se avanzó un montón. Y eso ayuda a contar con más técnicos de acá, que a su vez, como le dice el productor, los productores siempre fijándose, abarata costo. No lo tenés que transportar, no tenés que buscar a los camientos, sino que son de acá. Y eso creo que es un beneficio en común, tanto para la producción como para la provincia.